Miguel Ángel Caballero se ha pasado por los estudios de Onda Cero Puertellano para explicar cómo se encuentra la brigada de la Policía Local, que cuenta en estos momentos con 87 agentes a la espera de poder ampliarla en 5 más cuando fuera preciso. La Policía Local ahora mismo somos 87 efectivos, divididos por las distintas categorías, desde el intendente jefe, que soy yo, en este momento, inspectores 2, subinspectores 5 y 8 oficiales y el resto ya de agentes de policía. El intendente jefe accidental, hasta que salga a la plaza vacante, ha informado de las últimas actuaciones importantes desarrolladas por su estamento en la última semana. Una de las más llamativas ha sido el sábado una serpiente que estaba en un balcón ahí en la calle Torrecilla y hubo que cogerla. Hacemos también de esto, esa función, de ir a recoger ese tipo de animales. Los fuegos que hay últimamente también de pastos, con el incremento del calor y los pastos que hay ahora mismo alrededor de la ciudad, pues esos fuegos un poco descontrolados, pero que al final bomberos y las patrullas forestales se hacen con ello. Además, Miguel Ángel Caballero informa de las actuaciones más comunes que suelen acometer con la temporada de verano en puertillano, como son las llamadas por ruidos. Porque ahora, por las noches hace calor, la gente está en la calle, y claro, hay que conciliar un poco el descanso con el ocio también, las terrazas, aunque controlamos bastante el horario de terrazas, pues hay que tratar de eso, de conciliar el descanso con el ocio. En cuanto a las horas extra trabajadas en los últimos años, el jefe de la policía local ha aclarado en Onda Cero Puertillano que en principio se cobrarán este mismo año, puesto que está contemplada en el presupuesto municipal, pero a la espera de su aprobación.